A las 5 y 55 por Tele11 Ahora sí señores, óigame bien, son las 5 y 55 Pero miren, tenemos cuál es el programa ese de alerta En alerta y todo Que va a sustituir al programa de chismes que salió el 22 de diciembre ¿Verdad? Retiro de la Comay Óigame bien, hoy tenemos todos los detalles Mira, habido ahí por haber Esto es sorpresivo Nosotros pensábamos que iban a tener un programa de chismes Pero no es así Esto es totalmente un giro, ¿verdad? Bastante, digamos, fuerte ¿Verdad? Y no tiene que ver nada con el chisme Óigame bien, en alerta es el programa Que va a sustituir a la Comay Óigame bien lo que les voy a decir Aparentemente esto es un programa tipo Estas cosas que presentan ¿Cómo se dice esto? Reportajes investigativos Cosas que pasan en el mundo Extremas y cosas así Suspenso y demás Esto es como un Alarma TV Que esto es una copia Vamos a ponerlo así De lo que hay en Estrella TV Que se llama Alarma TV Que Alarma TV pues es un programa De esto así De suspenso De videos extremos Cosas así Esto va a ser de todo Vamos a ver la promoción Adelante Explosivo En alerta Revelará secretos oscuros Y situaciones inesperadas Emocionantes Y llenas de suspenso Prepárate para un viaje Lleno de emociones extremas Pronto A las 5 y 55 Por Tele 11 Miren En alerta Es el programa Que va a sustituir A la Comay Me cuentan Mis amiguitos Muy allegados Al canal Que es el 15 Que desde el 15 de enero Este programa Estran el 15 de enero Que verdad Que aparentemente A sustituir Yo no diría eso Diría pues A llegar aquí Porque es que verdaderamente Sustituir No llega Porque la Comay Ustedes saben Que salió Abruptamente El 22 de enero Digo de diciembre Perdónenme De Tele 11 Tras su retiro Óigame bien Lo que voy a decir Y esto es muy importante Eso de que no Que mira Que si Que si Que si ¿Cómo se llama esto? Que mira Que si va a sustituir A la Comay Eso es imposible El programa Que va para ahí Que es el alerta Es un programa Tipo Alarma TV Con reportajes Investigativos Volví y repito Y entre otras cosas Pero nada que ver Con el chisme ¿Verdad? Eso es lo que me contaron A mí De buena tinta Si lo cambian O no Verdaderamente Pues no sabría decirles Pero lo que me contaron A mí de buena tinta Es que es un programa Tipo Alarma TV De estos programas Como que tiraban Muchas cosas ¿Cómo se llama esto? Aunque usted no lo crea Cosas así De extremas Y suspensos Inesperadas Ese va a ser El tipo de programa Que va a sustituir ¿Verdad? En parte El horario Que dejó La Comay Ahora bien ¿Quiénes serán Los animadores O animadoras De ese espacio? Aparentemente Mira Estos tipos de programas Sí ¿Verdad? Como es la alerta Ese que va a entrenar Por Tele11 Siempre tienen Dos conductores ¿Verdad? Una dama Un caballero O viceversa O dos damas O dos caballeros ¿Verdad? O un personaje O sea Todo Todo puede suceder Mi pregunta es Será Allí Ajo blanco Que irá para allá Porque hay uno Que es ajo blanco Ahí Hay uno Que es ajo blanco Que yo no Digo Yo no creo Que el ajo blanco Vaya para allá Digo Digo yo Digo yo No sé Este Será De las muchachas Allí ¿Verdad? Que está en la bóveda Será alguien Del noticiario Será alguien Del poder Del pueblo Que vaya para allá Será alguien De PR en vivo Que vaya para allá No Espérate Mira aquí Me dio la boca Allí Aquí Me está jugando Protador Y PR en vivo Ya está Ya también Está como ajo blanco Este ¿Quién será? ¿Verdad? Que pongan En ese programa De alerta El nombre Pues Un nombre Ahí En alerta ¿Verdad? Es sencillito ¿Verdad? Un nombre sencillito Veremos a ver Vuelvo y repito Aparente y alegadamente Esto es un programa De investigaciones Suspenso Videos Virales Etcétera Etcétera Vuelvo y repito Eso es lo que A lo que nosotros Nos llegó Información De que si esto Sea cierto No Pues a lo mejor Puede que no sea cierto Puede que es un programa De chisme ¿Verdad? Uno nunca sabe Pero Lo que me llegó A mí aquí Por lo menos Es que es un programa De juegos Si que digo De Suspenso Y cuestiones así Así que Vamos a ver Qué sucede Y oye Y hablando De De todo esto De la hora De las 5 y 55 También Vengo ya de mito Con Guapa Televisión Por eso ya de mito Vengo con ese tema Este Pero eso es Eso es lo que Hasta el momento Viene para el horario De Super exclusivo De Super exclusivo De 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 el teleprompter que verdaderamente pues me enredo me enredo bueno cambiando un poco el telos del tema mire señores vamos a vamos aquí a presentarles un vídeo de marian pavón vela y cómo va su recuperación vela de todo esto del cáncer vamos a ver lo que tengo que decir marian pavón adelante hola a todos hace tiempo que no hacía un vídeo último vídeo que puse también hasta en tiktok fue de mi primera quimio y de partir de eso yo pensaba que iba a poder postear todo el tiempo el proceso que he estado pasando y usa yo que no sabía cómo era el proceso verdad se me hizo más difícil de lo que pensaba en las quimio acumulativa y el cuerpo pues se va cansando cada vez más y cada vez más pues te sabe peor la cosa y me daba más náuseas y decía hoy voy a hacer un vídeo para explicarles a todos cómo voy por qué número de la quimioterapia voy pero no podía no tenía el ánimo para hacerlo pero estoy llamando para darles una buena noticia aquella fue la primera quimio se fue el vídeo de la primera quimio y este vídeo es el vídeo de la última quimio que me van a dar y en la batalla es larguita estamos este hay que hay que darle duro un par de cosas ahora que ahora voy a la cirujana la cirujana me va a dar las opciones que tengo que hacer si es matectomía radical el tipo de cosas que vaya a hacer entonces después tengo que hacer unas sesiones de inmunoterapia pero no es tan invasivo como la quimioterapia no sé si me van a tener que dar radioterapia eso lo decide la cirujana pero no es tan invasivo como la quimioterapia y me estaban dando con un bate en la cabeza y la otra buena noticia es que el último mri que hice no se ve el quiste en el seno izquierdo que era donde no se puede palpar no se siente y no se ve en la radiografía así que estoy bien contenta estoy destruida he bajado mucho peso mucho de peso mucho mucho pero tan pronto las cosas me empiecen a saber bien de nuevo pues yo sé que voy a empezar a recuperar y hacer mi ejercicio que yo soy una freak de ejercicio así es que vamos para adelante y no puedo retirarme de aquí sin darle las gracias a tanta gente que me ha ayudado a mi familia a mi compañero a mis amigas y amigos cristina sucede julio todas las personas amistad de todos los compañeros del gremio todos a ustedes al pueblo que cada sitio que voy lo único que hacen es darme amor y decirme que voy para adelante y decirme lo mucho que me quieren tengo que dar un mensaje especial a ver del centro de varona que se han portado conmigo porque yo siempre llevo el perrito y a jugar y hay veces que yo no podía levantarme de la cama para ir a buscar y no estaba mi compañero porque estaba trabajando y ellos me decían déjalo aquí que se quede con nosotros que esta es su segunda casa yo no sé cómo pagarles a todos ustedes lo que han hecho por mí lo único que puedo decirles que gracias a las oraciones a los rezos a la energía a todo lo que me mandan ustedes que son mis amigos en esta que a veces no conozco a nadie pero me paran en la calle y me dan obsequios y me dan dinero y me dan tantas cosas y yo no sé ni cómo voy a agradecerle esto de corazón los quiere los amo un beso grande pero es buena noticia estoy llorando porque soy media idiota y yo lloro hasta cuando oigo la musiquita del país con esto pero no se preocupen que viene estando para como para noviembre voy a estar bien ahí no sé cómo serán mis boobies quizás son del tamaño de la una no sé no creo yo creo que venía de boca con los fracas que estoy bueno los dejo pero los quiero y voy para adelante y estoy bien no puedo dejarle mencionar a mi hija que me llama 24 horas todos los días y que ahora viene para acá porque me quiere cuidar cuando me vaya a hacer la mastectomía o lo que me vaya a hacer en el centro así que ese es mi soy mi vida y por ella estoy viva porque tengo que seguir para adelante porque no serán los nietos que tenga mi hija así es que los quiero los amo los adoro un beso grande está largo este vídeo hay muchas muchas bendiciones para marian pavón verdad y que siga recuperando oye señoras y señores me cuentan que el el doble como el r w se lucha libre yo se quedó espectacular quedó genial me cuentan que eso quedó chévere como las fotos por ahí si tenemos alguna foto envió me enviaron allá los muchachos como ahora por ahí rapidito vamos a ver mira a eso mira ver a qué chévere eso estaba lleno de capacidad señoras y señores yo me alegro mucho por toda la gente linda de rcw lucha libre mira a me cuenta también que estuvo el regreso de cristian castillo por ahí por mal por ahí el terreno de cristian castillo a revolucionar bien chévere quiero que me habla ahí con el titulito bien chévere así que señores muchas bendiciones a todos y gracias por seguir llevando esta tradición de día de reyes a todos a todas las personas y niños y niñas así que esto es algo muy bueno que no se pierda la tradición aquí en puerto rico y mira apoyar a rcw en facebook instagram y twitter así que busquenlo por ahí bien chévere bueno señores mire gracias por estar aquí mire mañana mañana vengo con un montón de cosas hoy no tengo el tiempo bendito de muchas cosas aquí pero mañana vengo un montón de cosas chisme verte informaciones mire también vamos a seguir el caso a lo que está pasando en guapa televisión ya me contaron quién es la 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 no se llama esto la la comunicadora y otras costas más así que mire pendiente a eso mañana a 5 y 55 tarde aquí en quique tv regresamos mañana para 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 como que hay chisme que más chisme bueno después me toca que quedó un momentito porque el chisme que contestarlo si el padre este de donde de trujillo vamos a poner por ahí bochinche es de un periodista un periodista bueno por ahí rapidito ok primero que vamos a leer esto que dice el señor albert que tiene que verás que verás decir verás que dice así se encuentra la calle principal del pueblo de trujillo alto es posible que hoy se encuentre obstruidas a esta hora y lo que ven el pueblo no pueden estacionar pero el alcalde hace lo que de la gana en una carretera estatal señoras y señores vamos a ver porque hay un periodista que le contestó a don albert velasque vela y nosotros aquí no somos chismosos la pero tengo comentarlo hola vamos a ver quién le contestó al señor verás que cuando con calma queda algo hoy que le contestó al señor el señor albert vela que por mero por ahí rapidito miren a joniel rodríguez joniel rodríguez y hernández reporteros de canar 1 y tele 1 dice saludos señor velasquez dos cosas esto se puso galiente ahora fue dos cosas es la descarga de joniel miren este dos cosas usemos la logística como personas adultas y maduras y entendamos que si tiene una residencia en un casco urbano el principal problema la mayoría de las veces va a ser el parking si no le gusta lidiar con con ellos y que hoy se levantó sin nada en su en su agenda para hacer ignora el hecho de que dichos kioscos es una iniciativa para devolver la actividad que poco a poco perdió el casco urbano sabiendo esto y analizando su publicación se puede concluir que si se porque si se hace algo está mal y si no se hace nada también hay señores yo ni el sol ha dejado caer y de qué manera señores de la llamadita ok dame una llamadita porque yo tengo que saber tu opinión mañana quiero dar tu opinión aquí en el programa de todo este mochinche y todo se regula así que dame una llamadita mi hijo ok ok oye señores nosotros ahora si nos vamos despidiendo mira con esto que se quedó caliente aquí de joniel versus el señor velasquez pero mañana señor o mañana hay mi madre no está caliente hehehehehe Gracias.